Música Bienvenidos a mis oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express Y aquí no se nos fue el internet, ni tampoco nos vamos a ir del país Sabemos que la decisión del pueblo en este caso, con muchas contradicciones Fue favorable para la derecha, para los grupos élite, para todos los que están detrás de este señor Los señores del grupo del señor Lazo y del señor Moreno Sin embargo, la señora Luisa González da una muestra de su grandeza Aceptando el triunfo, reñido por triunfo a fin de cuentas del señor Novoa Dejando claro que el bienestar y más que todo el optimismo del pueblo Se expresa en las urnas, sea favorable o sea en contra Eso muestra de una gran política que ella y su carrera que llena el futuro Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y veamos la nota Gracias a Dios, primero porque él ha ido delante mío en todo este tiempo, en esta campaña Y segundo, pues darle gracias a mi binomio Andrés Con el cual trabajamos muy fuerte, con el cual trabajamos largas horas en conjunto Planificando, viendo, midiendo cada centavo, cada recurso, cada ofrecimiento que hacíamos en nuestra campaña Sepan ustedes que todo estaba perfectamente medido De dónde íbamos a sacar los recursos, cuánto íbamos a poder impactar, en cuánto tiempo lo íbamos a lograr Perdón Tantos días hablando, hablando tanto que ya estoy con la garganta Y como proyecto político nos tomamos sumamente en serio Cada una de las propuestas que nosotros hicimos Y gracias al pueblo ecuatoriano, a todos esos miles y miles de ciudadanos Que caminaron a nuestro lado, que pusieron fe y esperanza en este binomio Fe y esperanza en el proyecto de la revolución ciudadana A nuestros votantes, todo nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra gratitud Y decirles que aquí estamos, gracias a ustedes Y aquí vamos a estar para ustedes siempre Porque este es un proyecto político Es un proyecto De país Que busca mejores días para los ecuatorianos A los que no votaron por nosotros También nuestras felicitaciones Porque ha ganado pues aquel Aquel candidato que eligieron Y como ecuatorianos También pues abrazarlos Gracias a todos los representantes de la revolución ciudadana A los prefectos, alcaldes, juntas parroquiales Concejales, todos Diputados, perdón, asambleístas Todos Gracias porque también trabajaron por este proyecto Y por supuesto Al candidato ahora presidente electo Daniel Novoa Nuestras felicitaciones Profundas porque Es democracia Nosotros jamás Hemos llamado A incendiar una ciudad Ni jamás Salimos Gritando fraude Vuelvo y reitero Aquí estamos poniendo la cara Y si no me he conectado antes O mucho tiempo Desde el día de ayer Es porque estábamos un poco cansados La verdad eso es Hay que aceptarlo Han sido días sumamente agotadores Y también merecemos un respiro Además hay que dejar que festeen Lo que sabemos Porque sabemos Que esa alegría les va a jugar poco Aquí no vengan a pedirme muestras de hipocresía Yo no voy a apoyar al señor Novoa Yo sé que es la continuación del lazo Y no me voy a equivocar Ya lo dijo una vez Lo ratifico Y vamos a estar vigilantes De que se haga lo mejor para el pueblo Por el caso contrario Aquí me tendrán al frente Para que el pueblo conozca y sepa Estas barbaridades Déjanos tu like Compare este video Suscríbete a tu canal de YouTube Y nos vemos en una próxima entrega Chao chao mis amigos Chau 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 ch